Oye, pues el programa nos quedó redondito, León, o sea, como hoy estamos hablando mucho de esto. Que todo coincida y que todo sea así, ¿sabes? Sí, 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 está buenísimo, no, 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 ahorita no, así va a estar, no, es que está bien, está bien, creo que. Te invitamos a que te quedes escuchando el programa en nuestra página www.facebook.com diagonal, creadores, dijita, para que escuches todo y tomes nota de todo lo que falta hablar, porque además. Vamos a hablar de mucho. León, tú traes un video de alguien que me odia, o sea, que realmente me ha mandado, no amenazas por LinkedIn, pero hijos, nos llevamos muy mal, que es Carlos Merlo y me odia. Pero bueno, antes de hablar de cuánto me odia Carlos Merlo, vamos a darle la bienvenida al nuestro querido compañero Iram. ¿Cómo estás, Iram? Bien, bien, ¿y ustedes qué tal? ¿Cómo les va? Ay, aquí lavando el chisme de las redes sociales. Sí, estuvo muy bueno en la entrevista anterior, ¿eh? De verdad. ¿Qué onda, señorón? ¿Cómo está? Llegué un poco después de, muy bien, gracias, ¿y usted qué tal? Todo bien, todo bien. De que iniciaron la entrevista, pero lo poco que puede escuchar, pues muy bien, ¿eh? Muy buena. Bienvenido, bienvenido. Soluciona muchas de las cosas que ya estábamos platicando aquí en el programa, y hijo, qué bueno que alguien ya se puso a hacer esa chamba, la neta. Pues la realidad es que sí, porque por ejemplo, últimamente, o más ahora en la pandemia que muchas empresas cerraron, a mí me topó que muchos dueños de empresas, bueno, sí, o sea, llegaban y me decían, oye, ¿sabes qué? Contraté yo las redes sociales, o contraté yo el desarrollo de mi página con una empresa que ahorita ya desapareció, y que ya no tiene, o que ya cerraron. Entonces, no tengo, no tengo las contraseñas de mis redes sociales. Entonces, ¿qué hago? ¿No? Entonces, afortunadamente, muchos de ellos dejaron sus dominios vacíos o libres. Entonces, le dije, mira, ¿sabes qué? Vamos a recomprar esos dominios, vamos a solicitar una nueva contraseña. ¿Mandé? ¿Lo que le llaman como subasta? No, 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 o sea, ya estaban libres, o sea, estos problemas han estado apareciendo. Y nadie los compró, ¿no? Y nadie los compró. Entonces, lo que haces es recomprar esos dominios, y si ves que el correo de recuperación de contraseña es admin arroba dominio x punto com, simplemente lo compras, generas una nueva cuenta, ya que la generas, pues inmediatamente solicitas el reseteo de la contraseña y te lo guías a la consola. Hay algunos que hemos logrado hacer eso, hay otras, hay otros que no, pero la seguridad de las redes sociales e incluso de tu web master, o sea, se lo dejas a alguien más, y eso es algo que te puede llegar a impactar, no sé, demasiado grande, ¿no? Y más que nada, por ejemplo, escuché que dentro de la entrevista estaban hablando de que ellos iban a enfocar a empresas de medios, de comunicación. Entonces, ahí estás hablando que es algo muchísimo más crítico, o sea, si de por sí un hackeo te puede impactar a la imagen, ahora una empresa, a un medio de comunicación, o sea, ahí es el 90%. Sí, me ven perdiendo Servi en la calle y así como vendedora de abón, que no les, no, no crean que me están pagando, la verdad, eso es necesario, es muy necesario, de verdad. Para quien nos pregunta la entrevista a Olga Warnat, vamos a dejarla al final del programa, para que se queden con nosotros durante el programa, son técnicas que aprendí en televisión que quieren que haga, entonces hasta el final del programa, si quieren saber qué nos dijo Olga Warnat, que no le ha dicho a nadie, ni a Sin Censura TV, que no le ha dicho a nadie más, quédense con nosotros. Ya me siento, Pati Chepoy, perdón. Oigan, y entonces va a haber algo de mayonesa o algo así, para equivocarnos. De modelo, yo creo que va a decir este morro, va a decir, qué rica está mi victoria, ¿no? Sí, se va a equivocar, Irán. Híjole, pues, a él que le pagan por tomar cerveza, ojalá a mí me pagarán por tomar. Este, pues, nada, ¿quién sigue? Ah, pues, si quieres, les calientamos un poquito los motores hablando algo acerca de qué pasa con estas cuentas de Twitter cuando alguien se las apaña, ¿no? Y además, bueno, para quienes acaban de llegar y se van a esperar el entrevista de Olga Warnat, nuestro querido Irán nos va a hablar sobre cómo opera el cártel de Sinaloa en internet, ¿correcto? Yo creí que era el cártel del Santa, yo dije, ah, pues, igual nos dice, qué clave. Exactamente. Debo confesar que es un artículo que me pasó a línea, a línea, porque hoy no tuve la oportunidad, bueno, en la semana de hacer un artículo. Yo tengo que confesar que es un link que posteo en LinkedIn, este, Crimen Digital, con señal de Mática, saludo. No, bueno. Este, pero, pero la verdad es que está bueno y, pues, siempre va como en la línea entre política y todo lo que hemos platicado y, pues, ya, ya te la sabes. Sí, exacto, y me gustó mucho porque hice un post en Facebook acerca de esto, de cómo funcionan este tipo de ventas. Sí, entonces, ahí vamos. Perfecto. Pero bueno, comencemos con León. Sí, y además, bueno, hay que comentar que León estará de invitado en la estación 88.27 FM de La Poderosa en Cancún, Quintana Roo. Oye, iba a decir Cancún, Sinaloa, imagínate. Ah, bueno. Está un poco más lejos, pero. Para que este viernes a las siete de la mañana, ¿correcto? Sí, mañana. Sí, mañana es viernes. Sí. Mañana a las siete de la mañana se conecten a la página de La Poderosa con Zeta en Cancún para que lo puedan escuchar y va a profundizar más sobre este tema con la querida Erika Sagún. Listo. Muchas gracias, Alina. Oye, pues, ahí les va, ahí les va el chisme. Pues estuve revisando un poquito acerca de qué pasa con estas cuentas de Twitter y, pues, cómo está este asunto de los fake news, porque ya viene el asunto de, pues, las votaciones y al rato ya va a haber campañas políticas acá. Pues hay que investigar qué onda con eso, ¿no? Básicamente. Pues, bueno, ahora sí que es muy común ver a varios chicos, pues, ahora sí que con su teléfono en la mano y no pelando a medio mundo, simplemente dándole duro y, pues, ya, o sea, le das un teléfono y es como si les pusieras el chupón de Lisa Simpson y los desconectas. ¿Qué es lo que están haciendo? Pues, entre otras cosas, checando TikTok, muy probablemente también estén haciendo o intentando elevar, pues, sus likes en, bueno, o sus seguidores en Twitter. Aquí les comparto, ay, creo que me equivoqué de pantalla, pero no importa, ahí se alcanza a ver, déjame ver si la puedo hacer mejor. Pero les comparto un, este, una. ¿Quieres que te ponga el video? No, déjame primero, es que traigo unas grafiquitas que encontré que están bien interesantes. Bueno, va a tener que ser así. Porque no se alcanza, no se alcanza a ver muy bien, pero vamos a, vamos a imaginarlas y yo se las voy a contar para los que nos están escuchando en audio. Pues, imagínense que ya le echaron ganitas como para elevar sus seguidores, ¿no? Y entonces, pues, ustedes ya quieren llegar a ser twitstars, ¿no? Que son estas personas que tienen muchos seguidores y que cualquier cosa que ellos pueden publicar, pues, llega a muchas personas. Aquí tenemos, por ejemplo, un, este, un tweet o varios tweets y ustedes busquen, ya llegué a uno acá o ya llegué a algo acá y, pues, eso quiere decir que ustedes ya están llegando a un lugar de seguidores y lo están cacareando porque, pues, ya son alguien que es escuchado y que, pues, representa algo por ahí. Pues, ese número de seguidores realmente sirve para tener ego, ¿no? O, ¿para qué podría servirte? Pues, realmente, sí, sí tienen un valor económico. Estas cuentas pueden ser usadas para muchas cosas y también me he topado y estuve revisando en varias cuentas nuevas que aparecen y muchos se quejan de que su cuenta anterior dejó de funcionar y que, pues, están usando una nueva cuenta para volver a empezar de cero. Así que, y se quejan, ¿eh? Todos mis seguidores los perdí, etcétera, etcétera. Pues, imagínense cuánto tiempo tuvieron que invertirle para lograr llegar de forma orgánica a un 1K sin tener que pagar. Porque, como tú sabes, Alina, pues, pues, tú puedes subir rápidamente de seguidores, pero si los compras o pagas publicidad. Pero de forma orgánica, esa es una chamba. De forma orgánica. Pongan fotos de gatos y van a subir muy rápido. Quítense, exactamente. Pero, por ejemplo, de forma orgánica, Alina, ¿tú cuánto tiempo crees o cuánto tiempo te llevaría tener una, unos seguidores, no sé, un K, un K de seguidores? Ay, pues, no, la verdad es que sí está cañón. Yo, ahora, de manera orgánica, yo creo que es casi, pues, tomaría más de dos años, tres años. Yo creo que hay que meter una pauta pagada, que a mí no me encanta meter pautas dirigidas nada más a los puros seguidores. Pero, bueno, están estos grupos también de like for like y follow, entonces, también hace mucho más rápido esto, pero son seguidores bofos. Entonces, solo como comentario al calce, pues, hay celebridades o hay personalidades de la política o estos temas que no pueden estar con tres seguidores. Entonces, como que lo primero que te piden es que crezcas de manera muy rápida a esos seguidores y, pues, es lo que se hace, ¿no? Exactamente. Ahorita, por ejemplo, ¿ustedes cuántos followers tienen en Twitter? Yo tengo 5,000, pero por MBS, más bien. Yo creo que eso es lo que me ha ayudado que Juan Manuel me... Ella, ella es el top, ella es el top ahorita. Yo tengo 500, no he llegado a un K. ¿Tú cuántos tienes, Iram? Yo tengo... 2,857 apenas. Pero ahora que hablan de OnlyFans ya espero subir un poquito. Ahí es donde vamos a disputar. Vámonos. Oye, Iram, ¿y estos dos K de seguidores fueron orgánicos? Sí, todos. O sea... Muy bien. Vengo a los seguidores por las noticias o por las... Pues sí, las publicaciones o los hilos de seguridad que luego posteo. Exactamente. Que luego me dijo, Anomex, te hackearon. Exactamente. ¿Y desde cuándo abriste tu cuenta? Yo 2007, en el año en que se fundó. Guau, esa es una cuenta, ¿eh? Y me dejó un avión, entonces no tenía yo crédito en el celular y a través de Twitter pude avisar que me había dejado el avión. Si tu cuenta fuera un vino, Alina, sería un gran reserva, ¿eh? Ay, gracias, qué lindo. Pero tiene pura alelada. Bueno, como sea, pero es un gran reserva. ¿Y tú, Iram, desde cuándo la abriste? Yo creo que mi último tuit aniversario fue de 11 años, creo, 12. Pues está casi igual, ¿no? Sí, yo la abrí como un año después porque yo compraba las revistas de... ¿Cómo se llaman esas que existían de tecnología? Ah, las de Sputnik. No sé si en algún momento. Ajá, buenísima. Esas revistas. Y ahí estaba buenísima, no sé por qué desapareció. Eso era de actividad, ¿no? Compraba, y de hecho apenas estaba viendo ahí en la casa de mi mamá todas las revistas que compraba y compraba esa, compraba Popular Mechanics, compraba QO, o sea, compraba un buen. Y en Sputnik fue cuando ellos empezaron a postear acerca de Twitter y dije, oh, ¿por qué no? Buenas noches, Ángel. Bienvenido, pásale. Buenas noches, Ángel. Mariana también. Sí, pues miren. Tú, León, ¿cuándo has visto tu cuenta? En 2009. Ok. Ah, pues también. No soy tan social, soy muy uraño. Y a pesar de eso, no llego al K, pero todo es orgánico, no he hecho nada. O sea, ni siquiera he posteado. O sea, no tengo post, pero bueno, ya llego a 500 seguidores sin hacer nada. O sea, literal, no posteo. Pero bueno, aquí para que te den una idea. Para que te sigan, a ver, muchachos, muchachos, síganlo, así como le hace Marta de baile. Todos, 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 den un follow a León y ya de ahí sumas 500,000 seguidores. Ándale. Y entonces, ¿qué haces con esos 500,000 seguidores? O sea, ¿cómo le haces para tener, o sea, eso, ¿qué representa, no? Les voy a poner aquí. Pues esto representa dinero. Y me di la tarea de buscar algunos de los foros, como bien lo hace Iram. Pues, ¿cuánto cuestan las cuentas? Mira, tenemos cuentas desde el 2009. Que, por ejemplo, la tuya es una gran reserva, es lo que yo decía, Lina. O sea, ¿me van a pagar más porque mi cuenta se hizo antes? Sí, claro. Porque mientras más vieja es la cuenta, más cuesta. Aquí, por ejemplo, una del 2009 cuesta 5 dólares. Pero si quieres el pack de 100, ya tienes que soltar 150, ¿no? Es decir, aquí este amigo lo está ofreciendo de una, 10 o 100 cuentas. Así son los paquetes. Y te puede dar de rangos de fechas. O sea, te puede decir 2009, 2010 a 12, 2013 a 14. Y, pues, tiene un tabulador de precios inclusive, ¿no? Y, pues, ellas te dice que ya tienen, están validadas con teléfono y con correo electrónico. Y con un cierto número de seguidores mínimo. Entonces, tú ya tienes como que el piso parejo. Es decir, estos muchachos... El número de seguidores, León, déjame decirte que en este tipo de paquetes, ronda los 2,500 seguidores. Ándale, o sea... No son pocos, o sea... No, no, ya se robaron una cuenta interesante. Ese es el punto. Encontré cuentas más baratas. Encontré cuentas desde 50 centavos de dólar, pero con nada de seguidores. O sea, con cerca de 50. Pero, pues, para el caso, pues, tú te haces una. Ahí lo que estás comprando es nada más la fecha, ¿no? Desde cuando fue creada la cuenta. Y entonces, nuestros amigos que no están usando las redes sociales para monetizar, se preguntan, pues, ¿para qué quieres tú un paquete de 100 cuentas? O sea, ¿para qué compras 100 cuentas de Twitter? Bueno, pues, básicamente, y este es lo que les quiero mostrar. En nuestro mundo, lo que ha ocurrido es que las noticias han dejado de venir de los medios impresos. Aquí, por ejemplo... Me duele ver esa gráfica. Yo sé. Aquí, por ejemplo, tenemos una gráfica de cómo han bajado los periódicos de pago en España. No es en México, esto es en España. Y aquí vemos cómo los tirajes, los ejemplares, año con año, pues, van descendiendo. Así, en picadita. O sea, esto es como una resbaladilla, véanla, ¿no? O sea, se va para abajo y, pues, ya no hay de dónde. ¿Qué es lo que te queda? Y eso lo acabas de decir hace ratito, Alina. O sea, lo que te queda, pues, es consumirlo ya no impreso, sino en línea, ¿no? En el portal de donde viene la información. Pero, como dijiste, pues, puede que en alguna de esas se vayan con un trending topic y metan las patitas, ¿no? Y saquen una noticia equivocada y, entonces, se llevan la credibilidad del medio. Y, entonces, pues, abonan a esto. Hay que hacer una acotación. O sea, normalmente los periódicos ahora tienen una persona de, entre comillo, digital que está como muy preocupado por ver cuáles son las tendencias de la chaviza. Entonces, está monitoreando como los temas cool y, entonces, dicen, ah, Alina es tendencia. Y, entonces, hacen una nota que esto es de manera, órale, a ver. Perdón, le di clic mal. Ese no era ahí. Ay, mío, un surtido rico por ahí. Sí, este. Ajá. No, ya le iba a dar clic acá para que ya pongas el video porque eso viene bien, bien interesante. Este, pero a lo que voy es que normalmente hay una persona que está monitoreando en las redes para ver qué es noticia, digamos, de manera preliminar. Y que esto ayuda a que esas noticias se publiquen sin tener ninguna, sin ningún filtro porque buscan posicionar ese tema, subirse a la tendencia y jalar todos esos clics. Entonces, es más importante esto porque, pues, como hay algunas cifras de la gente que trabaja en medios que es muy importante, que son Comscore, pues, están viendo cuáles, hay una cifra de esto que dice cuál es la, cuál es el mayor portal que tiene mayor tráfico desde las redes sociales. Entonces, ese tipo de cifras, pues, son muy importantes para ellos. Entonces, te voy a poner el video, pero un segundo. Ajá, exactamente. Entonces, imagínense, pues, lo que está pasando es que compites con el periódico como fuente y, por otro lado, pues, compites contra los whats que te mandan tus tías, como bien comenta Alina en podcast previos, ¿no? Entonces, ¿qué es más fácil de abrir? Es más fácil de retuitear o de compartir, pues, una noticia que te llega así en tu red social de preferencia, de tu predilección, y le das clic, inmediatamente, es como un clic precoz, es como un tap, precoz, tap, 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 ¿no? Es decir, de compartir, ya, retuite, ya, se fue. Y ni siquiera checaste que esa noticia, pues, en realidad fuera verdadera. De tal forma que, pues, nos estamos llenando e inundando de fake news y de paparruchas. Y esto, bueno, exactamente, en español se llaman paparruchas, ¿no? Pues, aquí es donde se juntan las dos cosas. Estas cuentas que se robaron de Twitter. ¿Eres audio de este video? Perdóname. No, 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 solamente con que aparezca está perfecto. Pues, aquí es donde se juntan las dos cosas. Estas cuentas robadas de Twitter, lo que pueden usar o para que las pueden usar es para generar sus bots. ¿Cómo las controlan? Pues, muchas de estas cuentas lo que puedes hacer es tomarlas y prácticamente gestionarlas desde un solo lugar. ¿Cómo? RCS. De hecho, lo hemos hecho, no sé si tú ya lo hayas hecho y en tu cuenta de Twitter lo hayas probado. Intenta, por ejemplo, descargar o utilizar un servicio de, bueno, no es descargar, es utilizarlo en línea. Es un servicio como dlv.it y ahí lo que puedes hacer es consumir un RCS. El RCS es un servicio de sindicación y lo que hace es que cuando tú publicas algún post en algún WordPress o en alguna página en Internet, si tú generas el RCS, que es un XML, tú puedes conectarlo con tu cuenta de Twitter. Entonces, cuando sale un nuevo post, tu cuenta de Twitter inmediatamente lo publica. Bueno, pues, supón que tienes, pues, muchas cuentas que acabas de comprar. Ese pack de 100 que vimos por ahí cuánto costaban. Pues, 100 dólares, ¿no? O 150 dólares, ¿no? Bueno, compras tus cuentas de Twitter, como acá nuestros amigos lo pueden ver en el video. Y, pues, las pones a hacer, pues, tweets de los RCS que tú mismo te encargas de llenar o de publicar en diferentes WordPress o en diferentes plataformas. Y con esto puedes, pues, empezar a difundir o darle mucha visibilidad a lo que está ocurriendo, a una sola noticia. Entonces, bueno, pues, vas a llenar, pues, de esta información. Ahora, ¿cuál es el fin de generar estas paparruchas o fake news o noticias falsas? El fin es meramente económico. Es decir, dicen, bueno, pues, es que puede ser partido político. Sí, esa es la joya de la corona. O sea, cuando alguien tiene un partido político, se acerca con estas, ahora sí, que agencias de medios, pues, lo que busca es generar propaganda, ¿no? Y les paga. O sea, que literalmente, pues, ahí está el dinero involucrado. Y, por otro lado, si no hay campaña, como ahorita todavía no tenemos campaña en México, una campaña política, pues, lo que van a hacer es que generan estas noticias falsas que las vas a detectar porque tienen títulos muy interesantes. Están como muy, pues, como mucho morbo, yo diría, ¿no? Es como esta persona que vivió 30 años encerrada en su sótano creyendo que había habido una guerra mundial, ¿no? Y sale para contarnos su historia. O una madre así. El chiste es de que, pues, son noticias como muy, muy extrañitas, como que cultivan esta necesidad por darle compartir y abrirlas. Y lo único que están buscando es flujo, es mucho tráfico. Ellos pueden ya cobrar por el flujo de personas que tienen en el sitio, o bien, pues, también hacer publicidad para otras cosas. Ahora sí, cualquier marca. El chiste es de que, pues, se hacen muy visibles y logran colocar, inclusive, pues, trending topics. De hecho, en el video que me compartieron en Twitter, y que yo ya lo había visto, pero lo había perdido por ahí, pero que muy amablemente nuestros amigos en Twitter nos lo compartieron, pues, se puede ver que, o nos comentan que ellos han colocado varias veces, este, trending topics. Prácticamente lo que comentan es que, por ejemplo, 6 de cada 10, puede ser que coloquen un trending topic. Y lo interesante es por qué. ¿Por qué es más fácil que permeen las noticias falsas? Pues, según una publicación de Trend Micro, que también encontré, hay un estudio que realizó el MIT por Soros Vosouvi, disculpen mi mala pronunciación, pero no sé qué idioma sea ese, Deb Roy y Sinan Aral, perdón. Y ellos encontraron que una noticia falsa se comparte 6 veces más rápido que una noticia verdadera. O sea, en realidad descubrieron que es más fácil compartir algo que es falso, pero que es sexy, algo verdadero, y, pues, como que poco chistoso, ¿no? O, pues, pues, insulso, ¿no? Entonces, más vale noticia falsa sexy que noticia cierta insulsa. Entonces, pues, básicamente, ¿cómo lo pueden probar? De hecho, les voy a dejar en el post un post de Medium que hizo RobHat Labs. Me gustó mucho porque ellos hicieron un pequeño experimento con unas 4 cuentas de Twitter que compraron igual, compraron así para usarlas como bots. Y lo que hicieron fue conectar el servicio de IFTTT. Y con eso empezaron a hacer que las cuentas, pues, retuitearan lo que ellos querían. Y después abrieron TweetDeck o Hootsuite, que ya lo estuviste mencionando, Lina, en la entrevista previa. Y empezaron a gestionar sus cuentas bots. Y ya les empezaron a decir, pues, aquí está lo que tienes que decir. Empezaron a hacer algunas pruebas y lo que encontraron fue que, primero, las cuentas que les vendieron aparentemente sí eran orgánicas. Habían sido de personas cualquiera, comunes y corrientes, a las que les robaron su cuenta. Ellos no reclamaron en Twitter o decidieron dejarla ir y empezar de nuevo, que eso pasa mucho. Y entonces, pues, ellos simplemente cambian el nombre. De hecho, en el video también esta persona que maneja las cuentas dice que lo compran a Rusia. Compran a rusos las cuentas y después les cambian el nombre por nombres mexicanos. Pero que, en realidad, pues, las robaron allá o, de alguna manera, la transacción de origen fue con los rusitos. ¿Qué te hace falta? Bueno, pues, mucha gente muy creativa y un montón de manejo de Photoshop o de editores de imágenes para empezar a generar, pues, estas noticias falsas o paparruchas para empezar a llenar o generar tus propios trending topics. Pues, ahí está un esquema de negocios. Esto pasó en México. Esto pasó durante la elección pasada. Es una forma de trabajar propaganda y publicidad y no se va a ir. O sea, simplemente así son las cosas y aquí puede acabar la cuenta de Twitter que no reclamaste. Así es que una de las recomendaciones es, pues, habilita el doble factor de autenticación, que es una de las cosas que también nuestro invitado Vidal previamente nos dijo que van a poder integrar en esa solución. Pues, qué bueno, porque si no lo tienes, pues, es más fácil que te roben tu cuenta. Pues, así las cosas. ¿Cómo ven, muchachos? Uf, yo odio a ese hombre y él me odia y nos hemos gritado y además lo que pasa es que yo en Colombia fui a dar una conferencia sobre por qué un periodista gana, por qué un bot gana más que un periodista y citea a este señor que además tiene el descaro de escribir un libro que sea de su empresa que se llama Victory Lab, donde cuenta como las metodologías de alguna manera, está en digital, por si alguien lo quiere leer. Y me parece estúpido, o sea, que alguien haga eso, pero obviamente, pues, es mi perspectiva. Obviamente los políticos tienen otro modo de ver eso, pero me parece un insulto a quienes sí tuvimos la oportunidad y las ganas de estudiar o lo que sea, pero, pues, sí, este tipo de servicios son como cada vez más contratados. A mí lo que me parece ridículo es que se pavone diciendo que esto es ser chingón y que esto además hable de México y de nuestra influencia. ¿Por qué? Porque, como siempre lo he dicho, existen mecanismos o hemos visto muchas otras cosas a nivel internacional que obviamente podrían ser igual de, bueno, tal vez como complejas, como Cambridge Analytica, donde al menos hay análisis de datos, pues, no sé, o sea, de alguna manera hay como cierta evolución y esto solamente es la creación de memes con una bola de desempleados lelos que hacen memes, pues, y claro, yo tengo amigos que son de meros y que... Bueno, ya no son desempleados, ya están empleados haciendo memes. Qué horror, yo, a mí me da dolor de cabeza este tipo en específico y, pues, qué bueno que esté forrando de lana porque además dice que cobra 3 mil dólares por un trending topic. Ahora, hay que entender, cuando uno lleva redes sociales de alguien y por eso es que ya no me gusta hacer eso, o sea, no sé de qué chingas voy a tragar, pero no me gusta hacer eso. Lo que pasa es que cuando uno trabaja con una celebridad o con alguien de algún medio, te dicen, bueno, tú me llevas redes, lo que espero es que me hagas influencer, lo que yo espero es que tenga un montón de seguidores y que sea trending topic. O sea, de tu cuenta corre que yo sea famoso. Claro, y no puede, o sea, es muy difícil hacer una cosa trending topic, este, de manera orgánica y sobre todo como inmediata. Entonces, la evolución del community manager dentro de los medios también es muy interesante porque se empezaron a ser amigos de ciertas celebridades. Por ejemplo, ahorita no recuerdo una muy específico, que además tenía un tarifario manejados por Leonardo de la O, que ahora hace otro tipo de cosas, pero pues bueno, es un chico que es influenciador y que decían, bueno, pues tú mándame un mensaje y ya Don Porfirio, por ejemplo, Don Porfirio Díaz, o son cuentas como fake de personajes históricos y ellos te daban retweet y entonces tú ya levantabas una cosa. Por ejemplo, en los foros de Milenio, yo nunca he trabajado en Milenio, pero sabía que a los community managers les pedían eso, que el trending topic de foro estuviera arriba. Entonces, ellos le pedían de favor a esas personas o tenían que pagar para que entonces levantaran eso y dijeran, ya somos trending topic en redes sociales al aire, ¿no? Y eso es todo. Entonces, me parece que ha habido un detrimento de esta profesión y es triste porque entonces llega al final del mes, tú entregas un reporte y tú puedes decir, hice tantos contenidos, hice tantos mailings, pero si no tuvieron esta repercusión mediática o de trending topic, no te quieren pagar. Entonces, yo te juro que yo no sé si voy a cantar. Pero de nueva cuenta, es una pelea, es una pelea, pues ahora sí que desequilibrada, Lina, porque 6 a 1, o sea, tú haciendo el esfuerzo, como dices, por la línea correcta y te pasa una noticia falsa 6 veces más rápido. Claro, y obviamente, pues, hay quienes se dedican a hacer eso y les funciona. O sea, tengo un amigo que me decía, oye, yo en mis ratos libres hago cuentas en Tumblr, cuando todavía era como más importante Tumblr, y tenía dos maneras de hacerlo. Uno con cuentas de mujeres semidesnudas, como en Estados Unidos of Porn, y gatos. Entonces, iba creando esas cuentas, iba ganando, ya que tenía 100 mil seguidos de esa cuenta de Tumblr, la vendía, borraba todo, y entonces ahora sí ya es la cuenta de Popotes México, o de cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, de eso vivía. Y me decía, es que lo que yo hago es mucho más funcional que lo que tú haces. Entonces, decía, pues, está bien, pero, pues, no, o sea, no sé. Por eso vuelvo como a la pregunta, y no crean que es queja, pero no sé de qué voy a vivir de manera ética. Y después de entrevistar a Alga Warnat, pues, peor. O sea, ya que uno empieza a seguir como el dinero y las metodologías que usan diferentes personas, como Carlos Merlo, para poder vender su trabajo, es realmente denigrante. Sí, y sabes que creo que también abona esto, y no sé, no revisé un estudio o un artículo, pero como tú lo mencionas, hay mucha gente que, pues, sabe o que conoce, pues, que cada medio tiene una línea editorial y que sabe que va a hablar de esto a favor o en contra, pero ya sabe que va a tener una postura. Y desde un inicio ya se vacunan. Así de, sí, pero lo dijo tal medio. Ah, sí, pero lo dijo tal persona, ¿no? O salió en tal periódico. Entonces, ya sabes que tienen esta como postura, pues, como previa, ¿no? Pero el éxito de YouTube en un principio y de los youtuberos iniciales, pues, era que se sentía más real, más orgánico, no había una línea editorial y esta persona decía lo que quería. Y por eso tú conectabas, porque decías, a ti no te están dando línea, ¿no? Tú no tienes por qué hablar bien de nada. Y entonces te creo más, o sea, tienes un poquito más de credibilidad porque no estás siguiendo el dinero. Cosa que, pues, ya después vimos que, pues, no es así. O sea, todo se tradujo para allá, ¿no? Pero hay todavía mucha gente que se quedó con esta parte orgánica de las noticias falsas y cree que porque le llega por un medio, un medio digital, no por un medio editorial, pues cree que es verdad y que puede tomarlo así como así y simplemente irse o creérsela, ¿no? Entonces creo que todavía estamos en ese momento, aunque poco a poco, pues, las personas están tomando la decisión de investigar esa noticia. Ahora sí como el check facts o ¿cómo se le llama? ¿Cómo se llama? Ah, fact check, ¿no? Pero verificado aquí le llamaron también en México. Ajá, verificar si esos datos son reales o no. Entonces, bueno, pues, estamos todavía en este punto interesante en donde puedes hacer que la gente hable de lo que tú quieras. No sé. A ver, ¿qué opinarán? Porque yo ya, mucha gente ya la ha aburrido con todo este tema, pero, por favor. No, no está aburrido. No está aburrido, pero yo quiero hablar más que nada de lo que hace Twitter, ¿no? Contra este tipo de situaciones. Porque, o sea, cuando tú das una noticia de que hay bots o y de que puedes vender cuentas y puedes generar, así puedes generar trending topics, ¿no? Pagados o no pagados. O sea, siempre vamos a encontrar al típico, al típico sabelotodo que dice, ah, sí, porque Twitter no hace nada, ¿no? Porque Twitter no coloca ninguna medida de seguridad. Pero la realidad es que ese es el principal objetivo de Twitter, eliminar este tipo de actividades o eliminar este tipo de situaciones. ¿Cómo lo hace? Desde un inicio, pues, primero necesitas, ellos agregaron la parte de verificación a través de un número telefónico. ¿Por qué? Porque en muchos países, como en Estados Unidos, necesitas que tú tener un registro ante una, ante IT&T, ante Verizon, que tú seas una persona que está contratando, a una que estás contratando una línea. Entonces, al final de cuentas, Twitter no solamente está dejándole, o sea, no quiero que se entienda que le está dejando la responsabilidad a otra entidad, sino al final de cuentas está creyendo en lo que está haciendo otra entidad. Bueno, aquí en México era el IFT, ¿no? Digo, perdóname, el secretario de Comunicaciones, no sé si bien, pero eso en algún momento se empezó a implementar en México, pero ahora ya fue más laxa esa verificación. Sí, ¿no? Empezaron haciendo esta cosa donde tenías que mandar tu SMS, ¿no? Para validarte, pero que no prosperó porque, pues, a todo el mundo se inconformó así de, ¿por qué quieren saber quién soy? ¿No? Claro. Ajá, exacto. Entonces, por ejemplo, hay países donde sí lo hacen. O sea, realmente tu nombre está casado con una línea y tú eres responsable. Y aquí en México muchas personas, o sea, creen que están invadiendo su privacidad o creen que están asociándolo con algún número telefónico, pero no se dan cuenta que desde crear cuentas fake en redes sociales, que su nombre esté asociado a una línea telefónica es algo que puede disminuir. Y si nos vamos a otro lado, en la parte de la extorsión, en la parte de, no sé, secuestros expresos, o sea, hay muchísimos delitos que porque la gente cree que su nombre va a estar asociado a un número, lo va a afectar. Pero la realidad es de que hay tantas cosas que los criminales se aprovechan que asociar su nombre con un número nos traería más beneficios que desventajas, ¿no? Entonces, Twitter, eso es lo que hace. Cada que se crea una nueva cuenta, verifica que realmente seas una persona. Pero aquí en México no, o sea, podemos ir a la plaza de la computación que en el video que acaba de poner León, o sea, como este güey va y va a Aloxo y compra unos chips y simplemente lo compra con una tarjeta de crédito, con otra, con lo que sea, o los compra en efectivo. Y eso tiene que un poco que es la elección de 2012, o sea, ya casi va a tener 10 años, esos 8 años. Y ahorita ya estamos teniendo celulares que pueden tener dos chips o dos líneas y es más fácil administrarlo. Y también nada más como una nota al pie, esto de IFT, el IFT, pero si es IFTT, ¿no? IFTT, o de Crítito Federal de Telecomunicaciones y Transporte. No, 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 la página que depende del RSS para poder republicar. IFTT. IFTT. No, ajá. IFTT, no sé qué, Dudis, ¿no? Pero ya no deja administrar Twitter o mandar, perdón, Hootsuite, diferentes, múltiples mensajes al mismo tiempo. Eso fue uno de las, de los acuerdos también que Twitter hizo para tratar de evitar, evitar el posteo masivo de ese tipo de mensajes. Sí, exactamente. Y, o sea, la realidad es de que la verificación a través del número telefónico y verificar que realmente es una persona que está creando una cuenta, esa es una. Verificar también que no puedas postear el mismo tuit dos veces seguidas también. Eso te implica que, que, que no puedas hacer spam, ¿no? O sea, hay muchísimos controles de seguridad que Twitter está, está jugando con eso e incluso por eso, por eso ellos llegaron a la decisión de no publicar post pagados para partidos políticos, porque dicen, de hecho, Jack Dorsey fue lo que dijo, dice, el voto no se, no se paga, el voto se gana. Por eso Twitter no va a aceptar ninguna, ningún, ninguna, ninguna campaña política pagada a través de Twitter. Todo lo contrario a Facebook, ¿no? Entonces hay muchas cosas que ya se hacen. O sea, no es simplemente que todo esté permitido. Las cuentas rusas, pues al final de cuentas son como México. Tú puedes, tú puedes comprar cualquier chip en cualquier parte de la ciudad y no está asociado a una persona. Entonces, si se puede activar un chip, el problema de quién es, es el problema de la empresa o es el problema de la ciudadanía. Yo, por ejemplo, me he puesto a pensar en el problema de que tú puedas comprar un chip en el centro por 50 pesos y que te dan 150 de saldo de quienes, de Telcel o de la persona que lo está vendiendo. Al final de cuentas es de Telcel, porque ellos en ningún momento te están haciendo una validación. Una, la activación de cualquier línea tiene que pasar por los sistemas de Telcel. Entonces, ahí estamos hablando de que si esos 10, 20 chips que tú puedas comprar en el centro van a estar activados o van a seguir activos, pues al final ellos simplemente están viendo por otro tipo de objetivos, no? Entonces hay muchos controles que no estamos considerando en México y que eso lleva a generar cuentas en redes sociales y esas redes sociales, pues puedes utilizarlas para lo que quieras. Si eres un partido político para atacar al otro partido político, para atacar a una persona, para generar trending topics, lo que sea. Estamos buscando un video. Pero sabes cuál es lo interesante? Ahorita tú lo, lo, lo localizas o hacia México, no? Dices es que en México no estamos haciendo esto, pero si lo hubiera o si lo hiciéramos, que, que nos, que nos detendría de, de ahora sí que pagar este servicio en India, no? Eh, si es que allá se pudiera. Y si tú dices, bueno, es que en India no. Bueno, entonces con los vecinos, vámonos a Pakistán. Oye, es que en Pakistán no. Bueno, entonces dónde? Sí, es internet, no? No, no. Al final del día, pues donde lo contrates, no importa. O sea, en realidad ya también ese es el asunto. El, el proveedor de estos, eh, de estas personas en el video, pues eran rusos. Entonces, eh, pues pélate con la legislación rusa en su momento, no? Sí, exacto. Y tienes toda la razón. Eh, por ejemplo, estaba buscando un video en lo que ustedes estaban hablando, porque una vez vi un análisis de una persona durante las elecciones que él se dedicaba a descubrir los boots. Y, y ahí identificaba en dónde estaban las personas que estaban tuiteando estas cosas cuando Twitter te dejaba por default, eh, la localización, no? Automática vez que tuiteabas a veces y te decía la ubicación. Así es. Exacto. Sí, entonces me parece que fueron en las elecciones del 2012. No puedo encontrar el video, pero si lo encuentro, se los mando. Bueno, lo publicamos en el post en el que esta persona hizo unos análisis tan avanzados y logró descubrir a tantas personas que en algún momento le llegaron amenazas de muerte y se tuvo que salir del país y los análisis los tenía que hacer desde otro lugar. Me parece que de Estados Unidos y así es como él iba descubriendo cada pues poco a poco de dónde salían los boots, porque se puede analizar. O sea, quién los está manejando y cómo los está manejando. Entonces, pues este es un tema demasiado extenso, ¿no? Sí, es un tema muy complejo, pero creo que esa persona de la que hablas es Jacobo, que está como parte de la gente de Thor, que también estuvo en el COS. él creo que también ha colaborado con Carmen Aristegui explicando cómo estas redes de bots, porque, por ejemplo, en el libro este que estoy tratando de buscar de linchamientos digitales de que escribe o la Bonaga, ahí también viene un poco como el mapeo de estas cuentas y de su influencia y todo este rollo, pero no sé bajo qué lenguajes de programación lo hagan. Bueno, el lenguaje de programación es irrelevante, sino simplemente tienes que, yo creo que más que nada es el algoritmo, qué es lo que va a buscar, cómo lo va a buscar, cómo lo va a identificar. En el post que les comparto comentan que están usando Machine Learning, este, Iram, y según también lo que habíamos visto en otros documentales por ahí, usan leyes numéricas para también ver que caigan ahí los patrones. Si no caes en ese patrón, normalmente eres un bot, ¿no? Entonces ya tienen un par de patrones y los vamos a compartir por ahí en el post de esta publicación. Pues entonces no se pierdan la entidad, la entrevista con León Ramos mañana, viernes a las 7 de la mañana, vale la pena desvelarse, aquí en... Desmañanarse. En la Poderosa de Cancún, Quintana Roo, para que escuchen este análisis y pues también pueden hacer sus preguntas.